¡Hay pan! ¡Hay pan! Sí, cállese ahí. No, no, cállese. ¿Por qué me van a sacar? No, no, pero... Sí, pero... Sí, pero no... Míran bien, Dios mío. Míranme a dónde la tiraron una vez. ¡Nena! Míran a nena cómo la llevan. ¡Vamos a matar a las señores más que aparecen en la presión!